Cervecería Nacional está buscando graduados universitarios, ambiciosos, curiosos, emprendedores y motivados que quieran dejar su huella. Jóvenes que están dispuestos a enfrentar grandes desafíos y adaptarse a diferentes situaciones de trabajo, tanto dentro como fuera de la empresa. Este proceso cuenta con varias etapas que inician con el registro en la plataforma y termina con la entrevista del panel. La gerente de desarrollo de la empresa nos da más detalles a continuación. Cervecería Nacional reafirma su compromiso con los jóvenes de Ecuador y lanza su programa de desarrollo global Management Training, GMT, donde busca a los mejores profesionales del país recién graduados para proyectarlos a nivel nacional e internacional. El programa está dirigido a universitarios recién egresados o próximos a graduarse no mayores de 27 años. Estamos buscando a esos jóvenes potenciales, a ese joven dinámico, enérgico, que busca resultados, que no se conforma con un no. Entonces, para que sean los futuros líderes de la compañía. Es una iniciativa global que no solo se hace aquí en Ecuador, sino que se hace en muchos países del mundo. Y esta vez como Cervecería Nacional lo estamos haciendo aquí en el Ecuador. Las inscripciones para el programa se aperturaron desde el primero de abril, en donde 30 jóvenes pasarán por un proceso de selección estricta. Una vez las personas son seleccionadas, el programa empieza en febrero, tienen una preparación de 10 meses, donde pasan por diferentes áreas, ventas, marketing, finanzas, servicios tecnológicos, recursos humanos. Se los prepara súper bien. Y después de estos 10 meses, los chicos ya asumen una posición de acuerdo a sus resultados, de acuerdo en el área donde se sintieron más cómodos, de acuerdo a su perfil, para ya asumir un rol específico en la posición en la que más se sintieron a gustos. Para mayor información pueden ingresar a los siguientes portales web. Que entren a nuestras páginas, a nuestra página de Cervecería Nacional, que es www.cervecerianacional.es. Asimismo a nuestra página de Facebook, Talento.cn, o a nuestras páginas de Cervecería Nacional, en nuestras redes sociales de Cervecería Nacional, en Twitter, Cervecería An, termina en N. Eso, básicamente, ahí va a haber un link, solo pueden aplicar por medio del link, por favor. Entren y ahí pueden aplicar, les van a pedir que llenen su información, y ahí los voy a llevar a muchos pasos para que hagan las pruebas, como les comentaban. Y bueno, sigan, apliquen y buena suerte. Durante este proceso, los actuales directores participarán en la preselección de los candidatos.